Roberto Varadel, líder del gremio bonaerense SUTEBA, desafía la conciliación obligatoria y podría ser multado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Fuente, la NACON, crédito, Soledad Aznarez el paro docente en territorio bonaerense tendrá su reflejo en el interior del país. Mientras en la provincia de Buenos Aires se espera una adhesión parcial a la medida de fuerza, mañana no se reanudarán las clases en otros cinco distritos a raíz del paro de 48 horas convocado por la Tera. Esos distritos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Corrientes. El mapa de la huelga docente convocada por Tera Fuente, la NACONPS al llamado a la movilización, el resto de las provincias que debían reanudar el ciclo lectivo mañana lo harán con normalidad y se sumarán a aquellos distritos donde el receso invernal ya había concluido. En Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, por ejemplo, las clases ya comenzaron sin sobresaltos el lunes 23. Por su parte, en Río Negro, Jujuy, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, cuyos alumnos deben volver a las aulas mañana, está previsto que haya actividad normal. lanacion.com Fuente, La Nación La Nación